Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO en el que hoy os voy a explicar algo que me habéis estado pidiendo muchísimo. Como sabéis, el otro día publiqué una pequeña guía, una guía básica sobre Pokémon GO y en ella os explicaba el inicio del juego. Esto quiere decir la primera vez que atrapamos Pokémon y os conté que hay un truco para poder empezar con Pikachu en lugar de Charmander, Bulbasaur o Squirtle. Sé que muchísima gente conocía esa técnica, ese truquillo pero me ha sorprendido ver que muchísimos no sabéis cómo hacerlo a pesar de que lo expliqué más o menos. Así que hoy he decidido salir y explicaros paso a paso cómo hacerlo. Además ya he subido un vídeo de preguntas y respuestas que os anuncié que haría durante el vídeo Cazando a Llarados. Lo podéis saber porque también hablo mucho sobre cosas relacionadas con Pokémon sobre los juegos y las series que hay en el canal un montón de otras preguntas que me habéis hecho pero a lo nuestro. Pikachu Pokémon inicial. Muchos me preguntaréis, Luzu, ¿cómo vas a hacer esto si tú ya tienes un perfil hecho? ¿No vas a poder iniciarlo otra vez? Es cierto, es por eso que le he pedido a Lanita que me deje su teléfono. Es un poco más femenino que el mío, es Rosita y tiene un conejito de fondo de pantalla pero he dicho, es la única forma que tengo de hacerlo, Lanita, compréndeme. Así que vamos a iniciar el juego aquí por primera vez y os voy a enseñar cómo hacerlo paso por paso. Obviamente, primer paso, entrar en la aplicación de Pokémon por primera vez y crearnos nuestro perfil. Así que vamos allá. Ahí aparece el profesor por primera vez y nos dicen Hola, soy el profesor Willow, tal, tal, tal. Todo este rollo que nos suelta que yo ya me lo he leído entero. Nos hacen elegir el avatar, pues voy a pillar la chica para Lanita. Buscando Pokémon. Y llegamos al punto importante. La primera vez que capturamos un Pokémon. El profesor nos dice que hay un Pokémon cerca y nos muestran por primera vez en el mapa a Bulbasaur, a Squirtle y a Charmander. Y aquí comienza lo importante. No elegir ninguno de estos tres Pokémon e irnos lejos. Esto es lo que os dije que vamos a hacer unas tres veces. Depende de cada uno. Le ocurre a las tres o las cuatro veces. Y una vez que hayamos hecho eso es cuando Pikachu va a aparecer para que lo podamos seleccionar. Fijaros que ya están saliendo del mapa por ahí por la esquina. Así que vamos a andar. No sé cuánto voy a tener que andar, la verdad. Pero cuando nos alejemos lo suficiente volverán a aparecer. Así que nada. A darle millas pies, a darle millas. Si es que ya os digo que este juego está hecho para andar. Hasta los trucos te hacen andar. O sea, ¿cuándo se ha visto eso, por favor? Y como podéis ver acaban de aparecer por segunda vez los tres Pokémon. Así que nosotros, a lo nuestro, seguimos caminando. Deberían de estar por aquí. Deberíamos de poder capturarlos. Pero vamos a continuar nuestro camino hasta que vuelvan a desaparecer por segunda vez. Que se os coma la pantalla. Esto es como el jueguito de Mario. Cuando iba avanzando la pantalla y te quedabas atrás y te eliminaban, pues así. Adiós Bulbasaur. Vida cruel, ¿verdad? Buscando Pokémon. Y oliendo a pinos. Esto huele de puta madre. Aquí han aparecido por tercera vez. Los tenemos de nuevo. Cada vez aparecen con una configuración diferente. O sea, con una ordenación espacial distinta. Y de esta manera, la próxima vez que aparezcan deberían traer ya a Pikachu. Si todo va bien. Si no, habrá que hacerlo una vez más. Venga, venga, venga. Se hacen de rogar. Esto es para hypearnos un poco el cuerpo serrano que tenemos. Pikachu, Pikachu, Pikachu. ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Venga, no me hagáis andar 200 kilómetros por vuestra vida. Uh, han vuelto a aparecer sin Pikachu. ¿Vale? O sea, que esta debería de ser la última vez que esto ocurre. Los tenemos ahí. Por Dios, no. Estoy andando. O sea, por favor. No me hagáis esto, Pokémon. Ya los tenemos a todos fuera de la pantalla una vez más. Y ahora sí, debería aparecer Pikachu. Por favor. Pikachu, tío. ¿Dónde estás? Me cago en tus muertos. Uy. Que otra vez no han aparecido, tío. No me lo estoy creyendo. ¿De verdad? ¿Cuántas veces voy a tener que hacer esto? Esto es el destino. Ha dicho, mira, este sale a grabarlo. Vamos a reventarle. Vamos a hacer aparecer a los Pokémon 200 veces para que se joda y tenga que andar. Y así, ¿eh? Operación bikini veraniega. Todas formas, estos tres podrían pillarla en directa y no volver a aparecer, ¿sabes? O sea, si no te he seleccionado tres veces o cuatro, igual quiere decir que no me interesas. Pikachu, ven. Soy amigo de tus padres. Tengo caramelos. ¿Qué? ¿Otra vez? Uh, pero espera. Me están mostrando... ¡Ahí está! ¡Por fin! Iba a decir, está mostrando un círculo que no es. ¡Ahí tenemos a Pikachu! No me lo creo. Es que por un momento he pensado que esto no iba a funcionar y me voy a quedar aquí con cara de gilipollas mirando al móvil, ¿sabes? Pero ahí tenemos a Pikachu, así que vamos a proceder a capturarlo. Me acabo de dar cuenta de que voy del color de Pikachu. Esto ha sido una casualidad de esas que te hacen parecer imbécil también. Hoy no es mi día. Así que le vamos a dar ahí. Fantástico. Sí, cámara on. Uh, cuidado Pikachu. Encima que no te atropellen ahora que me vas a reventar y encima te matarán antes de que te pueda capturar o que... No, tío, no. Así que venga. A por él. Le lanzo nuestra Poké Ball. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Dámelo, dámelo. Es mío de oferta. Me lo llevo. A casa. Gocha. Está en inglés. Esto me gusta. Así. Genial. Así que ahí tenemos a Pikachu. Hemos empezado con él. Y fantástico. Y de esa manera tendríamos a Pikachu como nuestro Pokémon inicial en lugar de los tres clásicos o tradicionales. No tiene muchos puntos de combate. Es bastante flojete. Pero como siempre os digo, no os preocupéis, a pesar de lo que hemos visto hoy, de qué Pokémon es vuestro Pokémon inicial. Os lo he dicho, muchísimas veces vais a encontrar los mismos Pokémon algún tiempo después con mucho más poder de combate. Vais a encontrarlos más fuertes, incluso sus evoluciones, todas esas cosas. Quizá Pikachu, y es el motivo porque también quería hablaros de ello y enseñároslo para asegurarme de que todos lo sabéis, es un Pokémon que no aparece tanto en todas partes. O sea, hay gente, y me consta que ha estado buscándolo durante algún tiempo y que no lo ha encontrado. Y quizá esta es la mejor manera de asegurarte que lo vas a encontrar. Y aparte de que es que Pikachu, o sea, a Pikachu le quiere todo el mundo, ¿sabéis lo que quiero decir? Es como el Pokémon más mediático. El Pokémon más... No se me ocurre la palabra. Mainstream, quizá el más popular, el chico más popular del instituto, el que se lleva las nenas. Eso, ese es Pikachu. Buscando Pokémon, al parecer, con la naza. ¿Qué mierda es esto? Pero bueno, esto es básicamente todo lo que necesitáis para iniciar el juego con Pikachu. Como os decía, no os preocupéis, no os compliquéis. Es un sistema muy sencillo, aunque a veces pueda llevar más intentos. ¿Habéis visto que a nosotros, por ejemplo, ha tardado cinco turnos en aparecer? O sea, cinco veces que hemos dejado atrás a los otros Pokémon. Así que creo que mucha gente se ha confundido por eso cuando lo hemos explicado en el vídeo ese que os decía. El hecho de que lo hayan intentado tres veces y no haya aparecido ha hecho que piensen que ya no podían hacerlo, que no lo estaban haciendo bien de alguna manera. Así que espero que os haya gustado y divertido mucho este vídeo. Mañana quizá vaya con la Anita al pie a dar una vueltilla y de esa forma me ayude a atrapar a algunos Pokémon, aunque ella todavía nunca lo ha hecho. Así que si os ha gustado y si os ha divertido, dadle a me gusta para apoyarlo. Que como siempre, os recuerdo que os podéis suscribir pinchando en mi careto si todavía no lo habéis hecho para enteraros de cada vez que subo un vídeo. También podéis pinchar aquí para ver uno que quizá no hayáis visto aún. Que os mantengáis alejados de los Creepers, que os rompan el culo. Y nos vemos en el próximo vídeo a esparcerse peches de Pikachu.